Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el del ruin. Nos quedamos en esta gracia pérdida que la encontramos enfrente de las ruinas de Kaelin. Justamente se llama Ruinas de Kaelin. Vamos a ir a explorarlas. Acabamos de revisar toda esta zona de acá. Aquí está una aldeita que está medio ruda. Encontramos ahí un espadón y encontramos por allá un arco de runas. Algunos objetos interesantes. Ya hicimos frente a los hinchos pajarracos esos feos. Aquí podemos invocar banda. A todo rato aquí nos dejan invocar a gente que nos ayude, porque si está rudo. Decían en el otro video, porque siempre tiene que ser cabeza, que yo creo que va a ser un enemigo cabezón. Me recomptó nuestra para estar al 100. Entonces yo decía que en el otro video banda, que esto siempre es, me recuerda que... Uy, aquí está un petrolero. Estos son los que estaban explotando, eh. Estos son los que estaban explotando. Estos son los que estaban explotando. Mariposa ardiente. Mariposa ardiente. A ver, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Esta es tu papi? Estamos bien. Estos son los que estaban explotando. Vale, vengase, vengase, maldito. Hijo de tu madre, no vas a dejar acercarte. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Ya recuperamos los frascos, bien. Veamos el parolillo, no. Me lleva. Como veis de los explosivos. Me di cuenta que cuando lo maté primero, no lo dejé. Para estas armas que casi no pegan en la pared. Entonces... Vamos a apagar estas lagas, güey. Me encantan. Están cumpliendo su función, eh. Digamos que es la contraparte de la pata cifrada. Porque la pata cifrada es puro ataque de santo. Pero aquí es ataque físico. Ten cuidado con el fuego. Aquí siempre tiene que ser fuego. Aquí como cayeron unas llamas, eh. No hay más perros de esos. Vale, pero no hay nada que va a andar. Vamos a sacá. Recuerda. No hay más locos. No hay más. Están más malos. Parece que es algo. Alguien. En hotaανоко, no hay más divisionos. ¡Ahhh! ¡Otrozo puede ser! ¡Ah cabrones! Me quieren explotar. Me encanta esta zona, se ve chida. Por esa mente banda, las miniaturas de los videos que subo, no deben de pasar de los 2 megas. Si ya pasas de los 2 megas, ya no te dejas subir la miniatura, tienes que hacer otra. Entonces cuando tienes una gran gama de colores. Voy a hacer flor de fuego. Contienes una gran gama de colores, bandas y... Aquí está la entrada. Buscada más adelante. Esa cosita se ve fea. Es como una... Y abajo se escucha algo. Se escuchan como perros. Yo creo que van a ser perros. Cabeza de gran libélula. Esto da mal rollo. Parece como unas... plantas carnívoras. Ok, aquí está una hoguera. Es una zona grande. Está más grande de lo que pensaba. Pueden explotarse ahí. Vale. Qué mencito eres. Lo que sí es... Le re imprevia que si los matas de una manera diferente. O sea, si dejas, por ejemplo, que estos te exploten. Pues van a morir y te dan runas. Pero no. Te dan posiblemente esos objetos. Y a este canijo. Dale, venga, venga, venga. No, está bastante sencillo esquivarlo. Sí. Veamos qué sigue, acabamos con él. No se despeguen mucho de este. Vale. Es sencillo. Nada más peguen si ruedan por el huequito que les deja. Y ya valió Me enredaron Si hubiera escotado todos a la vez No hubiera aguantado Explosión de galaxias Ya no hay nada A mi se me hace que Ese hueco guarde una zona Un enemigo medio poderoso Escuché ruidos Entonces voy a invocar Una gracia Una ceniza que me ayude Bueno, aquí nada más Cuidado con las explosiones No creo que los alcancen Estos enemigos, son muy lentos Acá está Escuchan Escuchan, escuchan Uy, qué miedo Lo vamos a dejar No sé si dejarlo como otro video Pero me voy a ir con una Me voy a ir con el calabacio Para probarlo Y no puedo invocar al calabazo Y no puedo invocar al calabazo Me falta un poquito de Sí, 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 sí Se gasta toda mi vida Sale banda Pues vamos a dejar el video Y vamos a ver Qué nos espera allá abajo En esa cueva Se ve tenebrosa Se ve tenebrosa Y recuerden que estamos aquí En estas ruinas Ruinas de Kalen Sale banda Nos vemos en el próximo video Es nada más esquivar esta zona No hay mayor problema Con esos explosivos Con esos suicidas De fuego Sale banda Nos vemos en el próximo video Bye